Música 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 Hombre es mejor que este día Para ti es mejor Hombre hace menos calor Pasa que se pasan muchos sueños Su ventaja es que la ventaja es poco Pero luego la calor te ve Ya basta Que un día deja lo malo La calidad Es mejor que Durante el día Música El campo es mi origen Y luego Ya he emigrado A la construcción Cuando la construcción baja Vuelves a tu orígenes Música Salimos de Bornada 1,5 Y venimos hasta aquí La uva es aquí Esto lo que tenéis Ahora no, aquí me voy a revertir Lo que va saliendo Es que el probado está aquí Hay que ir de un sitio para otro Aquí para Sevilla Nosotros se irán a cuervas Como hay que comer todos los días Música 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 Música